El Intendente de Jesús mantuvo una reunión con los integrantes de SADOP La Costa. Estuvimos con el sindicato reunidos, una reunión de trabajo, hablando de todo lo que tiene que ver con la educación a nivel provincial y las preocupaciones que tiene el sindicato en la defensa de las fuentes de empleo, pero bueno, estuvimos hablando de poder llevar adelante diferentes proyectos para proteger a los trabajadores, para garantizar sus derechos y para mejorar la educación de gestión privada, de gestión pública en todo el ámbito de la provincia. El proyecto tiene que ver con un estudio de lo que hace a las subvenciones que reciben los establecimientos de gestión privada de la provincia de Buenos Aires y el cuidado de la fuente laboral. Es una propuesta del sindicato que me lo han acercado en el día de la fecha, que ha tenido en algún momento Estado parlamentario y que no hemos comprometido a estudiarlo y poderlo trabajar en conjunto para las mejoras que podamos realizar a este proyecto para después del día de diciembre. Afecta también al Partido de la Costa, porque acá también tenemos establecimientos de gestión privada que requieren el acompañamiento de la provincia de Buenos Aires y también tenemos muchos trabajadores. El jardín de infantes está universitario, así que vamos a trabajar en conjunto con el sindicato, como lo venimos haciendo hasta ahora, porque para nosotros la educación es central, es prioritaria. Si nosotros queremos un pueblo con libertad e igualdad, necesitamos una educación muy potente.